Me voy a contarte, amigo mío, lo que está pasando en el colegal. Mi mujer se queda y me amenazan de que un día de estos me va a dejar. Todo sucede como Dios lo manda, que todo estaba escrito, así que hay que pasar. Tanto de la culpa de enamorarte, mi gran chiquitita que me va a matar. Tanto de la culpa de enamorarte, mi gran chiquitita que me va a matar. Tanto de la culpa de enamorarte, mi gran chiquitita que me va a matar. La culpa de enamorarte, mi gran chiquitita que me va a matar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!